¡Listo, señoras y señores! ¡El Solidario! ¡7 de octubre a Perú! ¡Feliz cumpleaños, papá Chacalón! ¡Díselo! No recuerdo aquel día que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese amor es malo y tan ingrano ¡Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a vender! Yo en mi noche con ella no quise caso Es una noche de verdad que ya se fue Yo quedé solitario Sin saber dónde ir Caminaba diciendo Me ha dejado por ti Me ha dejado por ti Porque ella se fue Hoy recuerdo aquel día que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese amor es malo y tan ingrano ¡Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a vender! Yo en mi noche con ella no quise caso En una noche venga ella se fue Me llevé solitario Sin saber dónde ir Sin saber dónde ir Caminaba diciendo Me ha dejado por ti Me ha dejado por ti Porque yo se fue Con la noche con él Su coro Vamos a decirle En coro, en coro ¡Viva vos, muchachos! A ver, tres zurras Tres zurras con ganas Que salga el corazón Tres zurras por Papá Chacalón En su cumpleaños ¡In! ¡Rá! ¡In! ¡Rá! ¡In! ¡Rá! ¡Feliz cumpleaños, Papá Chacalón! ¡A qué estilo! ¡Upa! ¡Viva el santo, Dios santo! En el cielo, Papá Chacalón Y de aquí va nuestro cariño Conciencia Conciencia Conciencia, Tire Tu conciencia Un, dos, tres, cinco Un, dos, tres, cinco Mucho dinero para ti, Tire Aquí a lo máximo Chira, página Se viste chido Listo, se prepara, tase No sé si me engañas, no sé Pero te juro que presiento De tu mirar, de tus ojos veo yo Mentira Del tu corazón Las heridas que me lleven Darte sangre O que perfume su mensaje De traición Y otro amor Por amarte tanto de la risa Y el llanto Por amarte tanto de la risa Y el llanto Por amarte tanto de la risa Y el llanto Conciencia Jonathan Luis Cecilio Ortiz Corita Fuente de Palacio ¡Ah! ¡Opa! ¡La promotora de espectáculos Palacio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, dale! Corita Fuente de Palacio ¡La jefa con cariño! ¡Ahí! ¡Vamos chido, chido! 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 No sé, si me engañas No sé Pero te juro Te presiento De tu mirar De tus ojos Veo yo ¡Chul! Mi mirar Por tu corazón Las heridas Que me quieren Arte sangre A que perfume Su mensaje De traición Y otro amor Por amarte tanto de la risa Y el llanto Por tu conciencia De que en ti Sin todo Merezco Todo esto Hoy no puedo soportar La angustia Que me encanta Tu amor Por amarte tanto de la risa Y el llanto Por amarte tanto de la risa Y el llanto ¡Aquí te le sale! ¡Al caparógrafo se le sale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Chacarón y uniórí! Me equivoqué, me equivoqué a cantarte amor Me equivoqué, me equivoqué a cantarte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cantarte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cantarte amor Me equivoqué, me equivoqué a cantarte amor Me equivoqué, me equivoqué a cantarte amor Y solo sé cuando volveré a enamorarme de que no se fama Y solo sé cuando volveré a enamorarme de que no se fama Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué a cantarte amor A mi cetera mi tolérame y duro a cantarte amor Y yo de ti solo犀apa color Y solo un gr appointment de que no se fama Y solo en la fila de sangra amor Y yo de ti solo 없습니다 Me equivoqué, me equivoqué a cantarte amor Me equivoqué, me equivoqué a andar tu amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de que no se te va Y solo sé que no volveré a enamorarme de que no se te va Me equivoqué, me equivoqué a andar tu amor Me equivoqué, me equivoqué a andar tu amor Y yo de ti solo recibí, un gran dolor, la canta de tu amor Y yo de ti solo recibí, un gran dolor, la canta de tu amor Mi equivocación me dio una lección, para tu llora, para esta mi señora Mi equivocación me dio una lección, para tu llora, para esta mi señora Mi equivocación me dio una lección, para tu llora, para esta mi señora Salud Perú